Recibido hasta este momento y estamos, insisto, abiertos, como ya lo manifesté en dos entrevistas, a través de los medios de comunicación de esta disposición y que sea el órgano electoral quien es el árbitro, quien pueda organizar este encuentro, un encuentro en donde puedan los ciudadanos, ustedes los medios de comunicación, contrazar las propuestas y, por supuesto, las soluciones para corregir el rumbo de política. Todos los ciudadanos estamos hartos de los ataques, del golpeteo. Siempre se busca, yo lo digo, antes lo sentía, ahora lo sigo sintiendo y lo voy a seguir sintiendo. A mí me interesan las personas, yo lo digo en primera persona, a mí me interesan las personas que proponen, que dicen para qué son útiles, yo para qué soy útil, a ver, yo me propongo porque yo puedo ayudar, miren, tengo esta fuerza y sé hacer esto, eso me parece lo relevante. Y sobre todo, si vamos a aspirar a tener la confianza de la ciudadanía, este es mi currícula, sí, y yo quiero que los ciudadanos, que las ciudadanas me sigan acompañando. No que me propongan y que me dejen ahí a mi suerte, sino que me ayuden y que nos ayudemos entre todos. Aquí están mis dos brazos, aquí está mi corazón, pero además aquí están estas ideas que ahora técnicamente, financieramente, legalmente podemos ir construyendo. Es decir, ahora ya no nos cuentan, ahora ya tenemos la experiencia y esto que nos decían que no se podía, que no se podía y que no se podía, ahora ya vimos que sí se puede. Que no es fácil, no es una tarea fácil, pero que sí podemos combatir la corrupción y por supuesto el debate es una oportunidad para que podamos compartir esas ideas. Soy Edgar Yamiz Gitanio Ortega y soy el candidato de Movimiento Ciudadano como alcalde para la ciudad de Puebla. Hace unas horas fui invitado a participar en un debate por el partido Guinda y con todo gusto estoy dispuesto a participar con ellos. Movimiento Ciudadano es una apertura para todos. Nuestra idea es convencer a toda la ciudadanía, incluido a los partidos que nos invitan a estos debates. Nuestra propuesta es la mejor y tenemos que hacer señalamientos para que la ciudadanía retome el camino hacia el progreso, hacia el éxito. Hay que elevar la economía, tenemos que trabajar con nuestra gente, hay que apoyarla, no hay que olvidarnos de nadie. Todos somos Puebla y cada uno de nosotros conformamos a esta hermosa ciudad de Puebla.